Buenas tardes, queridos apoderados. Hoy la asignatura integrada se hace presente con un pequeño video para ayudarles a adjuntar las grabaciones que son muy pesadas en el correo electrónico. Espero que les sea de utilidad. ¡Vamos allá! En primer lugar, cuando usted escribe un correo, tiene que presionar el botón redactar. Cada una de las presentaciones están enumeradas con la finalidad de que usted vaya respetando el proceso y de esta forma siguiéndolo y así va a ser más fácil que usted pueda adjuntar este archivo. Entonces, primero, redactamos. Ahí está. Al presionar redactar, se va a abrir una ventana secundaria, que es la ventana 2 que yo tengo aquí enumerada. Esta ventana es sumamente importante ya que usted va a escribir ahí a quién le va a enviar el documento y de quién es este documento, a quién le pertenece. ¿Ya? Entonces, en este caso, usted va a escribir a integrada arroba corp mpinto.cl y en el asunto, usted va a escribir el nombre y apellido, curso y el número del trabajo que usted va a enviar. ¿Ya? Luego de esto, usted va a hacer clic sobre el clip. Este clip está aquí abajo, al ladito de enviar. Una vez que usted hace todo ese procedimiento, se va a abrir otra ventana. Usted sabe que nosotros, cuando ordenamos los objetos en nuestra casa, tenemos cajones. Entonces, el cajón del servicio, la cajonera. Vamos a tomar la cajonera. En la cajonera nosotros separamos la ropa, por ejemplo. La ropa interior, poleras, manga corta, poleras, manga larga. Entonces, el computador hace exactamente lo mismo. En este caso, me está preguntando en cuál cajón yo guardé mi video y le digo que, en este caso, el cajón es el escritorio. Ahí está. Usted puede guardarlo en cualquiera de las carpetas que usted tenga. Eso va a depender de sus archivos, de sus carpetas. Luego, cuando yo presioné escritorio, el computador me dijo a mí que yo tengo todo esto en el escritorio. Entonces, yo de ahí seleccioné el archivo que voy a adjuntar. Como el archivo es muy grande, no se puede ir adjunto en el correo, me dice que lo comparta a través de Drive. Entonces, a mí me parece bien y yo le doy entendido para que haga esto que me está ofreciendo. Inmediatamente se comienza a cargar el archivo. Aquí lo podemos ver. Una vez que se cargue este archivo, una vez que se cargue, le doy, en esta segunda ventana me va a aparecer aquí, cargado el archivo. Ahí está. Ese es el video que yo quiero enviar. Ahora, lo que me faltaría es confirmar que esté el correo, el asunto, que esté en nombre de mi hijo o hija, el curso y el número del trabajo que estoy mandando. Y aquí, en el cuerpo del correo, es importante que usted escriba. Escriba, por ejemplo, si tuvo algún problema. Tal vez hay alguno de ustedes que graban este video con más de uno de sus hijos y es muy prudente que usted entonces detalle ahí que usted tiene dos hijos en distintos cursos y que hicieron el trabajo juntos. Entonces, así nosotros nos vamos por enterado de esto y le colocamos la nota a cada uno. Si usted acá arriba en el asunto me coloca solo el nombre de un estudiante y solo un curso y luego no me explica acá que hay más de un niño en el video el cual nosotros tenemos que evaluar, nosotros solo vamos a evaluar al que mencionó. Eso es muy importante. Una vez que usted presione el botón enviar, le va a aparecer esta ventana. Y esta ventana me está preguntando a mí, ¿qué es lo que yo quiero que la otra persona haga con este correo? Solamente voy a permitir que puedan verlo nada más. Entonces, se presiona este botón aquí y confirmo de que diga ver. Enviamos el archivo y eso es todo. Así podemos enviar un correo electrónico con un video que supera el espacio que permite Google o el Gmail, ¿ya? Entonces, esto se le llama compartir un documento a través de Drive. Drive. Eso es lo que estamos haciendo. Espero que les sea útil. Aquellos apoderados que tenían dudas que ojalá esto les sea útil para poder ayudarles a responder aquellas dudas. Asignaturas integradas presentes. Nos vemos. Asignaturas Gracias.